Soy ciudadano del amor, llevo hogar de belleza Entre la hombrera y la cabeza, entre rodilla y cinturón Haciendo crítica social, me perfumé de valiente Creyeron que era disidente y no era más que natural Martí me habló de la amistad y creo en él cada día Aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad El mundo tiene la razón, o está en el pan, en el diario Ese señor rudimentario, que nos dará la solución Ciega la vida nueva es con un verso al revés Como amor por descifrar Como un dios en edad de jugar Trinom, vete al destino al punto que será final Juega lo que no jugué Y canta que aunque sin rey mago, sigo en pie Para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente En la otra orilla alguien me espera Con un durazno y un país Traigo conmigo ofrendas desusadas Entre ellas un paraguas de ombligo de madera Un libro con los pánicos en blanco Y una guitarra que no sé abrazar Vengo con las mejillas del insomnio Los pañuelos del mar y de las paces Las tímidas pancartas del dolor Las liturgias del beso y de la sombra Nunca he traído tantas cosas Nunca he venido con tan poco Seguro estoy requete mal Debo sufrir algo extraño Pues ni la hiel ni el desengaño Me dan razón de funeral El fin de siglo trae la cien Se va a dar de pudredumbre Como invitándome a una lumbre Que prenderá quien ame bien Bendito el tiempo que me dio Una canción sin permiso Bendito sea el paraíso Algo infernal que me parió El día de era el majedón No quiero estar tras la puerta Sino soñando bien alerta Donde esté a salvo De perdón Ciega La vida nueva es Con un verso al revés Como amor por descifrar Como un dios en edad de jugar Trino Verde al destino Al punto que será final Juega lo que no jugué Y canta que aunque sin rey mago Sigo en pie Ahí está el puente Para cruzarlo Para no cruzarlo Yo lo voy a cruzar Sin prevenciones En la otra orilla Alguien me espera Con un durazno Y un país Sin prevenciones 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 Gracias por ver el video